Hola, yo soy Sofía, yo soy el creativo de esta empresa. Hola, yo soy Patricio, soy la coordinadora de esta empresa. Hola, yo soy María y soy la constructora de esta empresa. Hola, yo soy Sandra y soy la comunicadora de esta empresa. Hemos hecho una vacuna sin miedo, se llama un café. ¿Está en la venda por 10 euros? Y no, es una vacuna que no te duele, que no tiene aguja y es un líquido que chupa la piel. Y eso es una vacuna. Nuestro número es 7879-057-55. Pueden contactar con nosotros por teléfono, por ejemplo. Y la vacuna es para todas las personas.